Música Vamos en esta mañana a recibir por este lugar a una persona que viene desde Persilvania pero que es de acá y es nuestro padre espiritual para mí es un honor poderle presentar a todos ustedes al reverendo Constantino González quien ha sido superintendente de nuestra conferencia noroeste en el distrito de la línea noroeste recibámoslo con un fuerte aplauso y él habrá de disertarnos lo que Dios tiene Amén Dios le bendiga amados hermanos Gracias Señor que pudimos nosotros llegar en nuestro territorio por allá nos cayeron unas 13 pulgadas de nieve estábamos en un frío intenso y en medio de una tormenta bastante, bastante fuerte algo que no es prácticamente normal porque estamos iniciando ya la primavera esperábamos que nos iban a presentar un calorcito bueno pero sin embargo lo que nos vino fue una nievecita estamos felices también porque en realidad Dios estuvo con nosotros en el viaje todo fue maravilloso y aquí estamos en esta ocasión compartiendo este tiempo con cada uno de ustedes quisiera que me permitan orar antes de nosotros iniciar ya se ha orado pero me gusta hacerlo también cuando voy a comenzar algo tan significativo como es justamente la exposición de la palabra del Señor vamos a orar Señor gracias te doy en esta hora porque soy un barro puesto en tus manos dispuesto a que tú lo use como tú quieras siempre ha sido mi deseo y siempre ha sido mi disposición ser usado por ti en lo que tú quieras aquí estoy Señor habla porque tu cielo oye habla a esta congregación y permítenos tener un tiempo maravilloso en tu presencia en el nombre de Jesús Amén Amados hermanos el tema que a mi me corresponde es precisamente queremos hablar porque a veces pensamos que llamado solamente somos los pastores en realidad cuando Dios nos llamó a nosotros puso en nuestras vidas responsabilidades para que la ejerciéramos y quiero hablar en esta dirección en este momento porque hay distintos llamados en la iglesia y quizás el más sencillo que nosotros podemos mencionar para muchos es el hermano el hermano que ustedes lo ven como una o la hermana con una toallita limpiando los bancos o con una escoba todo el tiempo limpiando la la iglesia para que esté bonita para que ustedes se sienten y para que puedan hacerlo con toda la 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 tranquilidad posible que no haya con que ensuciarse su ropa que haya un buen ambiente que haya buenos olores y nos preguntamos y eso será parte también del llamado cuando veo las mujeres que están sirviendo el agua tan delicada que lo hacen es que es un llamado los llamados van desde la más alta escala hasta lo que nosotros muchas veces pensamos que es lo más sencillo pero delante de Dios no hay llamado grande ni llamado sencillo delante de Dios hay llamados yo quiero que hablemos de ello en este momento y para esto yo quisiera que los hermanos que tienen su biblia que me ayuden vamos a leer en éxodo capítulo 3 del verso 1 hasta el verso 10 éxodo capítulo 3 del verso 1 al verso 10 mientras ustedes lo van buscando quiero decirle que yo soy Constantino González muchos de ustedes me escucharon por ahí aunque sea por referencia porque fui pastor aproximadamente casi 30 años aquí en la República Dominicana gracias le doy a mi Señor que Él me permitió el privilegio de pastorear muchas de las personas que incluso están en este congreso en este maravilloso día gracias Señor por ese privilegio amén estamos listos para leer yo voy a leer un versículo son 10 versículos voy a pedir a 10 hermanos que quieran leer conmigo por favor amén yo voy a leer uno uno se para y lee en alta voz el siguiente y así vamos a leer por favor acontestó apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios por favor conmigo conmigo ¡Gracias por ver! Gracias. 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 Amén. ¿Pueden decir amén por esto? Sí. Ok. ¿Usted? A mí me encanta ver a la gente adorando. Si usted siente deseo de adorar al Señor, mientras estamos hablando, pues usted le adora con todo el corazón. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto pueden adorarle? Sí. Aleluya. Hermanos, voy a comenzar con una sencilla introducción. Los antiguos egipcios hablaban la lengua afroasiática. Los afroasiáticos era una serie de lenguas que se hablaba en unos 240 lugares del Asia. En una demografía de unos 400 millones de personas, incluyendo la lengua egipcio y el copto. El copto era un idioma que lo hablaban desde la antigüedad, especialmente los sectores religiosos. En este momento, todavía se usa mucho dentro de denominaciones como lo son la iglesia cristiana, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. En este momento, ellos escribían usando el jeroglífico. Estamos hablando del tiempo de Moisés. Un tiempo donde, muy atrás, muy atrás, pensábamos que las cosas estaban muy atrasadas, pero para ese tiempo, justamente, ellos tenían grandes, grandes conocimientos en ciencia y en otras cosas. Ustedes, al escuchar hablar de Moisés, el nombre de Moisés precisamente se lo puso la hija de Faraón. Y donde Moisés se creó, justamente, era donde se practicaba esta costumbre y se hablaba esta lengua afroasiática y la lengua egipcia. En ella, Moisés fue instruido para que él ocupara un lugar preponderante dentro de lo que fue el reinado de los Faraones o de Faraón en ese momento. Es posible que el nombre de Moisés se derivara de Mesur, que significa hijo, y más luego, en hebreo, fuera Masá, que significa sacar. Los padres de Moisés, originalmente, fueron Aram y Jocabel. Moisés fue educado en la corte egipcia, según nos narra el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 22. Fue instruido en toda la sabiduría helénica o griega y oriental. Era hombre de confianza en el palacio de Faraón, conocedor de todos los movimientos de la vida real, estudioso, educado, conocedor de las leyes y de la costumbre de los egipcios, preparado para la defensa de su pueblo, poder, dominio, y entre otras cosas, todo esto estaba a la disposición de Moisés. Recuerden que estamos hablando de un Moisés que fue prohijado por la hija de Faraón, donde este hombre creció con todo el privilegio de un hijo de la casa. Al Dios llamar a Moisés, tendría que reeducarse de nuevo, ya no como el gran hombre de los hijos o de la hija de Faraón. Ahora tenía que aprender la humildad, la mansedumbre y el servicio que caracteriza, por donde quiera, que nosotros lo podamos ver a un hombre de Dios. Para esto, el lugar que Dios escogió para formar a Moisés, no fue ya los helénicos, no fue ya el palacio del Faraón. ¿Sabe dónde Dios llevó? A Moisés lo llevó al destierro. ¿Por qué Dios no lo llevó a un centro teológico para que lo preparara en teología? Para que ahora ya fuera conocedor del derecho egipcio, fuera conocedor del derecho de todas las sociedades de la época, y ahora, y fuera conocedor de la teología, y no, hermano. Dios no lo llevó al desierto para darle una clase de homilética, ni de teología, ni de cómo él iba a hablar con las demás personas. Dios lo llevó al desierto para enseñarle su presencia, para enseñarle que el hombre de Dios, para poder ejercer el servicio que Dios quiere, que el hombre ejerza, tiene primero que pasar por la presencia de él, para luego poder pasar a la presencia de los hombres. Es interesante que nosotros podamos ver, para que valoricemos lo que nosotros estamos haciendo, con respecto al llamado que Dios nos ha hecho. Porque a veces pensamos que mientras más estudio tenemos, más mejor podemos servir. Eso es bueno, es bueno que vaya a la universidad, es bueno que vaya, hermano, al instituto, es bueno que tú vayas a conocer todo lo que es, hermano, el conocimiento de la teología. Pero yo te quiero decir una cosa, el verdadero llamado del hombre se culte en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué el verdadero llamado se culte en la presencia de Dios? Porque Dios va a usar a cada persona en beneficio de los demás, porque esto es el llamado, justamente, en beneficio de los demás. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? El enfermo Jesús dijo, ustedes vayan y sánenlo. Los que están atados por los demonios, ustedes vayan y que háganlo libre. Dice Pablo, a los que dudan, ustedes luchen para convencerlo. ¿Sabe que todos estos trabajos, sabe quién es el que lo ejecuta en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, si en nosotros hay mucho conocimiento, pero hay una ausencia de la presencia del Espíritu Santo, la iglesia va a aprender mucha teología, va a tener mucho conocimiento, la gente va a estar sentado y se van a impresionar cuando usted diserte, porque usted va a hablar y va a dejar la gente, hermano, en el aire, allá arriba, subido hasta lo último en cuanto al conocimiento. Pero la gente muchas veces sigue con los mismos problemas. La gente sigue, hermano, con las mismas situaciones. Los que van deprimidos, siguen deprimidos. Los que van atados, siguen atados. Los que van enfermos, siguen enfermos. Hermano, he conocido en el camino del Señor, en casi ya 40 años de ministerio que tengo, he conocido todos los tipos de predicadores. A mi iglesia me han llegado de todos los tipos, hermano. Lo he tenido bueno, lo he tenido grande, lo he tenido superiores. Y, hermano, he visto aquellos que llegan en las nubes, que dan una disertación maravillosa y la gente se queda admirado, pero cuando salen por la puerta, salen con el mismo problema. Lo he visto, un caso típico que tengo de un evangelista que aprecio mucho. Él es incluso hijo de un sacerdote. Ese evangelista no fue nunca a la escuela. Habla malísimo. Cuando digo habla malísimo, es que no tiene un vocabulario, un léxico. Hermoso, gracias. Pero, hermano, cuando el hermano se mete en la presencia de Dios, suceden cosas extraordinarias. Dios mueve el lugar. ¿Sabe por qué? Hermano, la gente son sanados. Los que están cautivos son liberados. Las personas que tienen problemas, se les resuelven los problemas. ¿Sabe por qué? Hermano, ya Moisés estaba envuelto en todo el conocimiento que tenía. Jehová tuvo que llevárselo al desierto. ¿Y sabe cómo le apareció Jehová? Le apareció en una zarza. Esa zarza es un árbol que se estaba quemando. Fuego había caído sobre el árbol, pero el árbol no se consumía. A Moisés lo llamó la atención, el hecho de que el árbol no se consumía. Y cuando comenzó a caminar hacia donde estaba el árbol, escuchó una voz que le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Ahora, ¿qué indicaba aquel fuego? Estaba indicándole a Moisés, tú te preparaste allá, pero aquí en el fuego, ahora yo te voy a preparar a ti. Y aleluya, 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 aleluya. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Ahora en el fuego te voy a preparar. ¿Sabes por qué? Porque en el fuego se purifica el hombre del pecado, pero también en el fuego viene la unción del Espíritu Santo. Yo no sé si tú lo estás entendiendo esto bien. En el fuego es que viene la unción del Espíritu Santo. Vamos a ver, hermano, porque el llamado que Dios nos ha hecho, tiene un precio bastante caro. El de Moisés, hermano, fue tan caro, tan caro, tan caro, que él tuvo que abandonar el palacio. Los privilegios, la grandeza, el poder, y tuvo que asilarse en el desierto. Ese fue el precio que Dios quiso que Moisés pagara para entonces sacar de él el líder que él quería. Porque sabe que tú te preparas, tú haces aquello, tú haces lo otro para hacerlo mejor. Pero a indefinida cuenta, quien te va a perfilar de la manera que él quiere para el liderazgo que él te está llamando, es él. Es él, es él, es él, es él que prepara a los mejores líderes, es él que prepara a las mejores mujeres, es él que prepara a los mejores hombres. El precio del llamado es bastante fuerte. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dice en Éxodo capítulo 2, verso 13 hasta el verso 15. La Biblia nos está enseñando de la siguiente manera. Al día siguiente salió y dio a dos hombres, dos hebreos, que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿Por qué golpea a tu prójimo? Y él respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y hueso de nosotros? Dios, piensa matarme como mataste al egipcio, entonces Moisés, pasó a Moisés, ¿Y qué hizo? Ciertamente he sido descubierto, mire bien cómo comienza la historia. Moisés, originalmente era hebreo, el que él llegara a la casa de Faraón fue un accidente, pero originalmente en Moisés lo que corría era la sangre hebrea. Y en un momento dado, en medio de la esclavitud, alguien estaba golpeando a un hebreo de la guardia de los egipcios. Y mientras golpeaba al hebreo, Moisés lo estaba mirando. Mientras Moisés lo miraba, entró en él un celo hebreo. Wow, yo no sé si tú entiendes esto. Yo no sé si tú estás entendiendo esto. Entró un celo hebreo. Wow. Bendito es el Señor. Wow. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Cuando entró el celo hebreo, Moisés se quitó la ropa de el hijo, de la hija de Faraón. Moisés se olvidó de que él era una autoridad en el pueblo de Egipto. Y corrió a defender a un sencillo esclavo que estaba siendo maltratado. Si tú lo estás entendiendo, hermano, le va a dar la gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabe, hermano? Cuando salió a defender al siervo que estaba siendo maltratado, hermano, pidió al egipcio que estaba con el fuete golpeando al hebreo a un inocente. Y lo hirió de muerte. Y ¿sabe qué, hermano? Aquí comienza a funcionar el llamado de Dios en la vida de Moisés. ¿Sabe qué, hermano? El soldado egipcio está hiriendo a nuestro alrededor, a muchísimas personas. Lo están maltratando. Lo están, hermano, con el elástico. Lo están matando. Lo están destruyendo. Gente herida emocionalmente. Gente herido físicamente. Gente herido económicamente. Y entonces, hermano, Dios está llamando a un Moisés que se levante a ver las necesidades del pueblo. Como el pueblo está sufriendo las necesidades para entonces Dios prepararnos para que nosotros salgamos a la defensa de nuestro pueblo. Salgamos a la defensa de nuestro pueblo. Oye, tío conmigo en alta voz. Salgamos a la defensa de nuestro pueblo. Si lo está entendiendo, entonces solamente echa una miradita a la calle y verá como el soldado egipcio está maltratando aquel pobre hebreo que está creado a la imagen de Dios y semejanza que aunque no comprende lo que está pasando en su vida porque está atado pero Dios está levantando un Moisés que sea capaz de ir a pelear en favor de él para liberarlo del yugo de la esclavitud. Aleluya. 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 ¿Sabe dónde está ese soldado o ese hombre que está metido en el palacio del rey? ¿Sabe dónde está aquel que está al ladito de Faraón? En esta ocasión está aquí en esta habitación ese ese hombre grande ese hombre grande ese hombre de poder ese hombre de fuego está en esta habitación solamente que Dios te está diciendo yo he puesto un llamado sobre ti y yo no sé cómo ha llegado el llamado de Dios a tu vida lo que yo sé es que el llamado de Dios está en tu vida y el llamado que Dios te está haciendo no es para que te quedes sentado el llamado que Dios te está haciendo es para salir a defender aquellos que son de tu pueblo Aleluya 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 entonces Dios llama a Moisés y el llamado que le hace comienza precisamente a sentir el ardor en su corazón la pasión por su pueblo la pasión por su gente hermano no me diga un líder convertido que no tiene pasión por las almas porque si no tiene pasión por las almas no es un líder que Dios ha llamado ¿sabe por qué Moisés fue movido a misericordia? por la pasión que sentía por su pueblo Aleluya Aleluya yo quisiera que tú comenzaras a identificar ahora y a recordar los momentos en aquellos momentos que Dios te llamó y te dijo mira yo te llamo hoy para que tú me sirvas yo te llamo hoy para que tú hagas mi voluntad yo te llamo y tú fuiste a la iglesia y fuiste donde el pastor y le dijiste pastor ore por mí porque yo quiero entregar mi corazón a Cristo ese momento que tú estás diciendo pastor ore por mí que yo quiero entregar mi corazón a Cristo no es que Dios te está llamando solamente para que te salve Dios te está llamando para poner sobre ti una responsabilidad para que tú ayudes a otro de tus compañeros que se están perdiendo con la gracia que Dios ha derramado sobre tu vida la gran pregunta es pero si Dios tuvo que meter a Moisés en el fuego para poder hacer el trabajo que él estaba encomendando donde Dios me está metiendo a mí ahora una cosa es yo saber donde está metiéndome Dios a mí y otra cosa es lo que está pasando conmigo hay muchos aquí presentes incluyendo yo muchas veces que le estoy huyendo al llamado que yo haciendo hay muchos aquí presentes que saben que Dios le ha dicho yo te quiero en el servicio y andan hermanos equivocadamente caminando hacia otro lugar Dios está diciendo mira yo quiero que tú subas donde está la sal saliendo y tú estás diciendo Señor yo no quiero subir para allá yo quiero hacer lo que yo creo Dios te llamó pero te llamó con propósitos Dios te llamó con propósitos no me diga hermano que tú no conoces lo propósito de Dios en tu vida si no lo conoces el problema que hay es que no ha llegado donde está el fuego porque cuando llegue donde está el fuego allí se te va a decir todo lo que tú debes hacer porque en el fuego se purifica el llamado aleluya en el fuego se purifica el llamado bendito sea Dios entonces ¿con qué llamado comienza el ministerio de Moisés? sencillamente con la defensa de uno de sus coches de la luz ahí comienza el llamado de Dios pero Moisés mató al muchacho y se fue tranquilo para su casa pensaba que todo estaba bien y en verdad todo estaba bien porque fue el hijo de Faraón que mató al soldado egipcio todo estaba bien todo estaba bien hasta el momento que la escena se repite pero se repite de otro modo ya no es un soldado egipcio que está maltratando al soldado a los hebreos ya son dos hebreos visitantes pero había una pasión por su pueblo en el corazón de Moisés que lo llevó a acercarse y decirle ¿sabe lo que dijo uno? ¿sabe lo que dijo uno de ellos? ¿quién te puso por juez de nosotros? ¿quién te puso por juez de nosotros? y además de todo esto ¿quieres matarme como mataste al soldado egipcio? ¿se dan ustedes cuenta que cuando Dios quiere usar a alguien se vale de medios que son raros hermanos medios extraños yo no sé cuál es medio Dios usó para traerte a su presencia lo que yo sé que cuando Dios te llamó algo raro hizo para traerte a él aleluya aleluya bendito el Señor gracias el Señor Jesús este fue el medio que Dios estaba usando para atraer a Moisés ¿sabe por qué? porque si Dios le hubiera salido a Moisés allí a donde estaba en el palacio y le hubiese dicho Moisés yo te necesito ahora para allá trabajando con los hebreos yo estoy seguro que Moisés le hubiera dicho ¿sabe qué hizo Dios? se fue y lo llamó por los sentimientos lo llamó por los sentimientos tocó los sentimientos porque cuando Dios nos llama lo primero que toca es los sentimientos Dios te llama por los sentimientos y entonces hermano en el llamado de Moisés él tenía que hacer algunas cosas el capítulo 3 del 1 al 6 que estuvimos leyendo Dios aparece a Moisés cuando él ya tiene que salir corriendo del lugar donde él está yo te voy a decir esto hermano esto es profético ahora es posible que para tu poder servirle a Dios tenga que salir de donde está porque donde tú está es imposible que tú puedas oír la voz de Dios y salir a hacer lo que él te está diciendo que hagas wow wow es posible que donde tú estás no esté capacitado para oír la voz de Dios y decir yo voy a hacer lo que Jehová quiere aleluya entonces Dios tiene que sacar a Moisés de allí de Egipto y él va corriendo y se asila en el desierto en el desierto encuentra un buen hombre que lo está instruyendo que se llama Getro de donde él va a sacar su familia posteriormente él salió a ayudar a Getro y a la muchacha a apacentar las ovejas y mientras salieron a apacentar las ovejas él llega a aquel lugar y cuando llega a aquel lugar ve que una mata allí se prende en fuego y cuando la mata está prendida en fuego él dice un hombre valiente quizás hubiera sido Dios salió corriendo hay muchos convertidos que cuando ven el fuego encendido en la iglesia salen corriendo muchos convertidos cuando ven el fuego encendido en la iglesia salen corriendo entonces Moisés en vez de salir corriendo se acercó a donde estaba el fuego y cuando se acercó a donde estaba el fuego allí fue que surgió la voz y le dijo Moisés quita la sandalia de tu pies porque el lugar en que pisa la sandalia ¿por qué el desierto no era santo? porque lo que él traía pegado de sus sandalias era la arena era la arena del desierto ¿sí o no? ¿y por qué Jehová le trae diciendo entonces quita la sandalia porque está sucio ¿sabes por qué él estaba diciendo quita la sandalia? precisamente porque Moisés estaba haciendo trabajo a un estado de purificación y para entrar a un estado de purificación hay que quitar muchas cosas iglesia hay que quitar muchas cosas para entrar a un estado de purificación porque en la manera que nosotros pensamos muchas veces no podemos entrar a la presencia de Dios donde está el verdadero fuego ¿sabe por qué? porque venimos cargados de muchas cosas que ensuciaron nuestro corazón en el camino y Dios nos está diciendo es necesario para que tú puedas entrar al lugar donde está el fuego es necesario comenzar a botar cosas comienza a quitar cosas comienza a quitar cosas porque en medio de esa purificación entonces es que Dios se va a manifestar en tu vida entonces es que Dios va a tratar con tu vida entonces es que Dios te va a levantar y te va a hacer brillar como líder de tu pueblo aleluya aleluya cuánto lo creen cuánto lo creen cuánto lo creen santo 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 si él no te purifica hermano no no podrá haber un liderazgo efectivo en tu vida si él no te purifica no puede haber un llamado efectivo en tu vida aleluya sabe David cuando pecó le abrió el corazón a su Dios purifica me con mi sopo el mi sopo era parte de la hierba que se usaba en el ritual de la purificación y David decía purifícalo señor purifícalo aquí está el corazón abierto sabe que iglesia para nosotros llegar a ese estado tenemos que abrirle el corazón a Dios y decirle señor purifícame 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 díselo conmigo señor purifícame wow aleluya hay que abrir el corazón y decirle señor purifícame luz una persona muy querida mía que tenía su vaso de tomar agua le voy a decir algo sucio luz tenía su vaso de beber agua estaba tan confiado en su vaso que solamente echaba el agua y se la bebía nunca la revisaba ese día fue a tomarse el agua cuando se la está tomando siente algo que suena clara 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 cuando ella hace así mira el vaso encuentra un juego de dientes que han tirado una plancha en el vaso de ella cuando ella vio esto quería botar el estómago wow wow y duró tiempo con esa ansiedad en el estómago como se puso ella te das cuenta como se pone Dios cuando nosotros le presentamos este vaso lleno de porquería y sucio wow adora si puede adora si puede adora si puede aleluya te das cuenta como Dios se pone cuando le echamos echamos este cuerpo y le decimos aquí está úsalo pero no le hemos sacado nada del sucio que hay señor usa este barro sucio no hermano Dios no va a usar un barro sucio Dios te va a usar pero Dios te va a usar después que te limpies wow aleluya siento un deseo de adorar a Dios tremendo siento un deseo de adorar a Dios tremendo siento un deseo de adorar a mi Dios tremendo aleluya 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 Yo siento que Dios está en este lugar Yo siento que Dios está en este lugar Aleluya Entonces para que haya un llamado efectivo Y una respuesta efectiva Dios nos está diciendo Tiene que salir de un lado Indefectiblemente Tiene que salir del lugar donde está A Moisés Dios lo llama Y no se lo dice tan directamente Pero indirectamente lo hizo salir de Hijo Pero si nosotros vamos a revisar por ahí Un poquito más adelante Hermano, nosotros vamos a encontrar También otro acontecimiento muy especial Dios llama a Moisés Tiene que ir conmigo De la tierra Donde vives Y de tu parentera ¿Cuánto fue? ¿Qué fue lo que Dios hizo con Jesús? Lo sacó de la tierra de Hijo Y de tu parentera Y de tu parentera En el desierto Abraham Dios le está diciendo Tiene que salir de ahí De donde estás tú metido Hay dos cosas que se parecen Moisés en el desierto La historia dice Que habían tantos tipos de Dios Diferentes Hermanos Allí dentro de Egipto Que el pueblo adoraba A todos los dioses Habidos y por haber Por eso Dios está sacando A Moisés de Egipto Pero a Abraham Le está diciendo Sal De la tierra De Ur Y de los caldeos ¿Sabe por qué? Porque los de Ur Los de los caldeos Adoraban Diferentes Dioses Y aún los padres De Abraham Eran sacerdotes De Madian Los dioses Que estaban funcionando Allí Wow ¿Y sabe qué le dijo Jehová? Tiene que salir De donde están Esos dioses Tú te vas a ir A la tierra ¿A dónde fue que le dijo? A la tierra Que yo A la tierra Que yo Te voy a mostrar Ay, 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 ay Wow Dios le está diciendo Abraham Tiene que salir De tu gente Porque esa gente Son idólatras Y yo no voy a habitar Nunca En medio de un pueblo Lleno de idolatría Tiene que salir Tiene que salir Iglesia Wow Wow Tiene que salir Iglesia Yo tengo un diosito En mi corazón Yo tengo un diosito En mi corazón Yo no quiero saber De mi vida Oigan Oigan hermano El domingo Estamos en la iglesia Y yo estoy Adora al Señor Hermano Adora al Señor Hermano Adora Y nadie adora ¿Por qué van a adorar? Si el vaso Que Dios está usando Está lleno de porquería Está lleno de sucio Está inmundo Está puerco Entonces hermano Dios me está diciendo Tiene que salir De ahí Tiene que salir De ahí Iglesia Tiene que salir De ahí Wow Tiene que salir De ahí Wow Wow Bendecido sea el Señor Bendecido sea el Señor Bendecido sea el Señor Bendecido sea el Señor Iglesia tiene que salir De ahí De la avaricia De rencor Tiene que salir De la envidia De la traición De la idolatría Tiene que salir De ese aspecto De frialdad Tiene que cambiar Ese aspecto Hermano Porque mientras Esté acariciando A tu ciudad Mientras esté queriendo A Ur de los Caldeos O mientras esté amando A Egipto Dios no podrá Hacer su obra ¿Sabes? Te voy a dar un dato Muy sencillo Bonito ¿Qué fue lo que Dios Le dijo a Abraham? Sal De tu tierra ¿Sabes qué hizo Abraham? Agarró Aló Y agarró A su padre ¿Qué fue lo que Dios Le dijo? Deja tu familia Tu familia Está Oiga Mucho cuidado Con decir usted Por ahí Que el pastor Está diciendo Que usted tiene que Dejar su familia No, no, no Estoy diciendo esto Estoy diciendo Dejar cosas Que pueden impedir El crecimiento espiritual De nuestra vida Tiene que salir De ahí Tiene que salir Pero no lleve A nadie Contigo Abraham Se llevó Aló Y se llevó A su papacito Cuando iban Caminando Más adelante Tuvo que pararse Por allá No me recuerdo Por decir Tuvo que pararse Por allá Y sabe Que hizo Dios Con Abraham Dios le dio La promesa Te voy a bendecir Tu familia Será como Las Estrellas De los cielos Como la arena Del mar Te voy a bendecir Y sabe Que hermano Mientras Abraham Iba caminando En el camino En el desierto Acampó en este lugar Y mientras Acampaba en este lugar Allí Se posicionó No podía caminar Para adelante Más Sabe Por qué No podía caminar Para adelante Más Dios quería Llevarlo A meterse A la tierra Prometida Pero Abraham Había decidido Traer con él A su padre Que era sacerdote De Madian El cual No podía Entrar A la tierra Que Jehová Le estaba dando A Abraham Sabe Que pasó hermano Se detuvo El plan de Dios En la vida De Abraham A causa De lo que Él llevaba Consigo Hay mucho Convertido Que el plan De Dios Está Detenido En su vida Porque está Llevando consigo A su padre Que está Diciéndole Dios No quiero Que vayas Yo quiero Que tú Te vayas Y dejes La tierra Tuya Dejes Los parenteras Dejes Todo lo que Hay En el camino Dios Está queriendo Tratar Con gente Dispuesto A dejarlo Todo Por él Aleluya Aleluya En mi pueblecito Donde yo me convertí Yo soy un guaranico Gracias a Dios Soy un padre Don Conocí un hermano En los días Que yo me había Convertido Que él Se había Convertido A Señor Tanto Pero Su esposa Era una mujer Ferviente En el estudio Pero él En los días Le dijo Un diablo Hermano Convertido Yo no sé Lo que pasa Yo veo Los hermanos Que se gozan En la iglesia Veo La bendición Que está Cubriendo A la iglesia Y a mí El hermano Llegó Y se metió En ayuno Y oración Mientras Ayunaba Y oraba El Señor De la misión Le dijo Señor Mira Tú tienes En la gaveta Tal De tu gavetero Una cosa Que yo repudio Cuando te deshaga De esto Yo voy a manifestar Mi gloria Sobre ti El hermano Se puso A buscar Y mientras Buscaba Encontró Precisamente El papel Donde estaba Lo que él Tenía Que le estaba Indiciendo La bendición De Dios Sabes Que el hermano Le gustaba La bendición Tenía Muchas oraciones Dentro De las oraciones Había una Que él Amaba Más Era De transportarse De lugares A otros Sin usar Vehículo A alta Velocidad El hermano Tenía guardado Esto Hermano Y esto Lo tenía Con mucho Amor La Biblia Mía Me dice Si alguno Quiere venir En pos De mí Tiene que Negarse A sí Mismo Tomar Su cruz Y seguirme Entonces El seguir A Cristo Tiene que Ir Acompañado De una Decisión De negarse Wow Hay que Negarse Cuando él Encontró Esta oración Inmediatamente La cogió La metió En fuego A los pocos Día El hermano Me dice La historia Pastor Mira Me está Pasando Esto Y esto Y estoy Viviendo En el fuego Del Espíritu En estos momentos Después que quemé Aquello que impedía Ver la gloria De Dios Entonces Yo estoy Viviendo En el Espíritu Porque la gloria De Dios Está sobre mí Sabe Hermano Cuando Abraham Se posicionó En aquel Pueblecito Dios Dejó De decir Te voy A bendecir Y te voy A bendecir Hasta tal grado Que será Como las estrellas En cantidad Va a ser Como la arena Del mar Dios paró Incluso La promesa Que le estaba Dando Porque Él tenía Algo Que estaba Impidiendo Que la gloria De Dios Se manifestara En su vida Y que el plan De Dios Siguiera funcionando En él Como Dios Quería que funcionara ¿Sabes cuándo Abraham Vuelve A recibir De nuevo La noticia De Dios De que te voy A bendecir Y te voy A poner Como la arena En el mar Y te voy A poner Como las estrellas En el cielo ¿Sabes cuándo Dios volvió A padecerle Cuando su padre Murió Sigo creyendo Que hay muchos Ministerios Que se están Muriendo Espiritualmente Hay muchos Ministerios Que están Hermano Paralizado Porque han Traído A un Tare Con él Andan Con el Padre De Abraham Detrás Y Dios Le está Diciendo Tiene que Soltarlo Porque mientras Este el Padre De Abraham Siguiendo Te los Pasos No podrá Ver mi Gloria Y el Llamado Que te He hecho El Llamado No va A funcionar Todo Va A estar Paralizado Porque es Necesario Que agarre A Tare Y lo Deje Botado Como yo Te he Mandado Dice el Señor Aleluya Entonces Tiene que Salir De la Comodidad Pero al salir De la Comodidad Tiene que Entrar Donde Está El Fuego Entonces Pero Recuérdate Para Entrar Donde Está El Fuego Ya Tú Tienes Que Venir Para Que Dios Te Diga Recuérdate Que Este Llamado No es Porque Tú Eres Muy Bonito Ni Porque Eres Muy Inteligente Hermano Tenemos En Estos Momentos Teólogos Brillantísimos Que No Creen En Dios Tenemos Un Diablo Alrededor Nuestro Que Conoce A Dios Mejor Que Tú Y Mejor Que Yo Y No Se Va A Salvar Dice El Escritor A Los Hebreos Y Como Nosotros Escaparemos Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande Que Tiempo Hace Que No Te Meten El Fuego Que Tiempo Hace Que No Te Meten El Fuego Que Tiempo Hace Que El Fuego No Te Está Cubriendo Wow Wow Que Tiempo Hace Que El Fuego No Te Está Cubriendo Wow Hay un Fuego Aquí Está Incendido Aquí Hay fuego Incendido Hermano Aquí Hay fuego Incendido Aleluya 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 Aquí Está El Fuego Incendido En Esta Hora El Fuego Está Incendido Iglesia El Fuego Está Incendido Wow Que Tiempo Hace Que No Va Donde Está El Fuego Santo 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 Aleluya Cuanto Levanta La Mano Al Cielo Hermano Mire Aquí Hay Una Unción Poderosa Aquí Aquí Unción Poderosa Aleluya Aquí Hay Una Unción Poderosa Aquí Hay Una Unción Poderosa Que Está Cayendo Del Cielo El Fuego Ha Aparecido De Nuevo El Fuego Aparecido De Nuevo Métete En El Fuego Métete Santo 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 La Gloria Sea Para Ti Jehová Díselo Díselo La Gloria Sea Para Ti Jehová La Gloria Sea Para Ti Jehová Díselo Porque Hay Una Unción Fluyendo Hay Una Unción Fluyendo El Fuego Está Encendido El Fuego Está Encendido Aleluya 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 Siéntelo 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 Aleluya Siéntelo, siéntelo, aleluya Aleluya, siéntelo Ponte en pie, ponte en pie, ponte en pie Métete en el fuego, métete en el fuego Métete, métete, métete en la unción Hay una unción aquí hermano extraordinaria Métete en el fuego Métete Santo, santo, santo 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 Adora la gloria de Dios Adora la gloria de Dios Adora la gloria de Dios El fuego está encendido Métete, métete, métete Métete más, más, más todavía Mis manos levantaré Aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Está el fuego encendido El fuego está encendido Aleluya, 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 aleluya Santo, santo, santo Santo, santo, santo Aleluya, aleluya Santo, santo, santo Hágase tu voluntad Señor Hágase tu voluntad Señor Haz tu voluntad Señor amado Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Está fluyendo hermano Está fluyendo hermano Dios está restaurando ministerio muerto Dios está restaurando vida muerta Dios está cayendo Aleluya Amasaba aquí rabanda Amasaba aquí rabanda la vasalla Oh aleluya la gloria de Dios Oh aleluya la gloria de Dios Oh aleluya la gloria de Dios Hay una unción fluyendo Métete, métete, métete en ella Aleluya, métete en el fuego Métete en el fuego, aleluya Santo, santo, santo Santo, santo, santo Aleluya Fuego del cielo desciende Levanta nuevos ministerios Levanta nuevos hombres y mujeres Que te adoren en espíritu y en verdad Levanta hombres y mujeres Compasión Señor Compasión Aleluya Adora, adora, adora su gloria Adora su gloria Siente su gloria Siente su gloria Gózate en tu presencia Goza Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Ya cayó, ya cayó, ya cayó Ya cayó, ya cayó La unción, la unción está ahí La unción está ahí La unción está ahí Aleluya Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Santo, santo, santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo No te pare No te pare Entra hasta que te sientas saciado Entra hasta que el Señor Sacie Aleluya Sacie Su gloria Su gloria Sobre mí Ven Espíritu Santo Más todavía Ven más todavía Espíritu Santo Ven más todavía Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Ven más todavía Ven más todavía Hay más Hay más Hay más Señor Hay más Señor Aleluya Está cayendo Amando su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, su gloria está aquí, bendito sea Dios, bendito sea Dios, hay una unción renovadora. Santo, santo, gloríficale, alábale que Él está aquí, alábale que Él está aquí Señor, te doy la gloria y la honra. Señor purifícame a mí también, Señor purifícame a mí también, Señor purifícame a mí también Señor. Oraciones alimento, aleluya, aleluya, aleluya Señor, gracias Padre, gracias Padre, aleluya, gracias Padre, aleluya, aleluya, aleluya. Esa unción va a podrir los yugos, esa unción va a podrir los yugos, esa unción va a podrir los yugos. Señor purifícame a mí también, Señor purifícame a mí también, aleluya, 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 aleluya. Sana a tu pueblo, para que tu pueblo vuelva al compromiso del llamado, para que tu pueblo vuelva al compromiso del llamado. Amén. 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 Mate. Mi alma te bendice Señor Mi alma te bendice Señor Mi alma te bendice Jesús Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Señor Dios Señor Dios Haz lo que tú quieras Haz la aleluya Aleluya Hay que lindo se ve el pueblo De Dios con la mano arriba El símbolo de victoria Aleluya Lo que Dios está hablando Cuando ve que da el silencio Es porque está trabajando El símbolo de victoria No me interesa No me interesa No me interesa Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando el siente a sus manos Es hora de vencer Tú alab Simplemente alab Está llorando alab En la hembra Es un tiempo Es el tiempo De la unción Es el tiempo De la renovación Es el tiempo De la renovación Es el tiempo del fuego, es el tiempo del fuego Espíritu Santo, sigue quemando sigue quemando, aleluya quebrando cadenas sacando espinas manda a sus ángeles contigo luchar el abre puertas, nadie puede cerrar, el rabato para los que confían camina contigo de noche y de día levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, y alaba a Dios 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 ¡Alaba a Dios! 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 ¡Aleluya! Romano, Romanos capítulo 11 Versículo 29, yo quiero que leas conmigo Romanos capítulo 11 Versículo 29 Amén ¿Sabe lo que dice la Biblia? Porque irrevocables son los dones ¿Sabe lo que significa la palabra irrevocable? La palabra irrevocable significa que no se pueden anundar La palabra irrevocable significa que no se puede anular Es decir, cuando Pablo está diciendo Irrevocables son los dones Está diciendo, yo he puesto este don en ti Y tú no me lo vas a anular Tú vas a hacer lo que yo te diga Si tú quieres saber si esto es verdad Vete conmigo a Jeremías capítulo 1 En este momento Jeremías capítulo 1 Vete conmigo allá ahora Y tú verás lo que te va a decir Jehová en este momento Aleluya Jeremías 1 5 al 7 Antes que te formar Lo está entendiendo ahora Lo está entendiendo ahora Dime que sí, que lo entiende Dime que sí, que lo entiende Antes que te formase en el vientre de tu madre Te conocí a ti A ti Juan A ti Pedro A ti Juan A ti Felipa A ti que está aquí En este momento Tú no estás aquí por casualidad Tú estás aquí Porque antes de que cayera en el vientre de tu madre Ya Dios tenía un plan contigo Aleluya Ya Dios tenía un plan contigo Wow Dios tenía un plan contigo Antes de que cayera en el vientre de tu madre Oye bien Antes de que naciera Te santifique Dilo conmigo Antes de que yo naciera Dios me santificó Ay Antes de que yo naciera Dios me santificó ¿Qué es santificar? Separar Antes de que tú nacieras Ya Dios te había separado para Él Ya tú estabas separado No es una casualidad Lo que está pasando en tu vida En este momento Es el llamado que Dios te ha hecho Que está pesando en tus hombros Y hasta cuando me va a decir que no Dice el Señor Hasta cuando me va a decir que no Dice el Señor Hasta cuando te va a negar A mi propósito Dice Dios Wow Te di por profeta A las naciones Wow Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Toca Señor Toca Señor Toca Toca Señor Toca Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Está fluyendo la misma unción de nuevo Está fluyendo Adórale que Él vive Adórale que Él vive Porque Dios está reviviendo Llamado En esta mañana Dios está levantando Aquellos que se han caído Wow Bendito sea mi Señor Creo Señor Creo Señor Creo Señor Creo Señor amado Aleluya Aleluya ¿Sabe? Y dije Dijo Jeremías Y dije Ah, Señor Jehová He aquí No sé hablar Porque soy Niño ¿Cuál es la excusa Que le está poniendo al Señor? Ay, que mi marido No es cristiano No es el marido Que te va a usar Es el Espíritu Santo Ay, que mis hijos Están en la droga No te preocupes Déjaselo ahí al Señor Es el Señor Que se va a encargar de ello Mientras tú Cumple con el llamado Que Dios te está haciendo Cumple con lo que Dios Ha puesto en tu mano ¿Sabe lo que dijo entonces? Jehová a Jeremías Cuando comenzó a inventarle Las excusas Que los cristianos sabemos Inventarles a Dios ¿Sabe lo que le dijo? Se la voy a decir ahora Verso 7 Y me dijo Jehová No digas Soy un niño Porque a todo Lo que te envíe Irás Y dirás Todo Lo que te mande Óyeme bien Dos imperativos fuertes Aparecen ahí ¿Verdad? El primero Me dice No digas que soy niño Porque tú vas a tener que ir Por la buena O por la mala ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que Dios te llame? ¿Cómo quieres ir? Por la buena O por la mala A todo lo que tú mandes Que te mandes Tú Irás Déjate de eso Déjate de estar Buscándote problemas Con Dios No te busques problemas Con Dios ¿Sabes por qué hermano? Porque si te negare Él te va a levantar Y te va a coger Y te va a estrellar Te va a desbaratar Te va a desmenuzar Y luego vas a tener que decirle Después que no sirva Para muchas cosas Ay Señor Aquí ahora si voy ya Aquí si Ay Ahora si yo voy Ahora si yo voy Aunque no vaya Con las mismas habilidades Pero va a tener que ir A hacer lo que Dios Está diciendo ¿Sabes por qué? Porque el llamado de Dios Es irrevocable Y Dios te llamó Dios te llamó Dios te llamó Y no solamente irá Donde quiera que yo mande Aquí no está diciendo Te dejo la opción Para si tú quieres Tú coge lo que tú prefieres Si quieres ir tú vas Y si no quieres ir Pues no vaya Él está diciendo Tú vas No tú vas Porque yo te llamé Tú vas porque yo te llamé Tú vas porque yo te llamé Y sabe lo otro que dice entonces Tú vas a decir Todo lo que yo diga No es lo que tú quieras decir Tú vas a decir Lo que yo diga Es lo que yo diga Que tú vas a decir Es decir A partir de ya Tú vas a dejar De depender de ti De tus fuerzas Y va a comenzar Y va a comenzar A depender de Dios Comienza a depender de Dios Que ahí es que está La verdadera bendición De la iglesia Del Señor Aleluya Aleluya Cuando la iglesia Aprende a depender de Dios Entonces Es que la iglesia Es bendecida ¿Sabe la convicción De Pablo ¿Cuál fue? Como quiera Van a decir algo de ti Pablo dijo Si estamos locos Es para Dios Y si estamos cuerpos Es para nosotros mismos Vamos para adelante entonces Vamos para adelante entonces Lo que la gente diga De ti no te importe Impórtate en lo que Dios Pueda decir de ti Pues entonces Puedo Pueda decir un tono En rupe Puede ¿No? Un tono ak las dos grandes preguntas de Moisés fueron quien soy yo para que vaya a Faraón y saque a Israel de la tierra de los egipcios quien soy yo comenzó a subestimarse cuantos líderes están subestimando su llamado porque están queriendo ser artista cuando Dios lo que te ha mandado es a orar quieres ser hermano abogado cuando Dios lo que te ha llamado a ser doctor quieres ser ingeniero cuando Dios lo que te ha mandado a ti hermano es alabar los trastes a lo que Dios te ha mandado honra a Dios con lo que Dios ha puesto en tu mano úsalo porque muchos serán bendecidos cuando tus manos usen lo que los medios que Dios te ha puesto para gloria de su nombre y para alcanzar y para alcanzar las vidas wow wow desde que se inventaron las mentiras nadie queda mal lo único que hay es que tenemos que tener buena memoria el mentiroso el mentiroso debe tener buena memoria para recordarse lo que dice tenemos que recordar que Dios sabe todas las cosas y dijo David y adonde huiré de tu espíritu sabes que Dios sabe todas las cosas Dios sabe todas las cosas y quien soy yo para que yo vaya adonde el vecino que es millonario déjame decirte si Jehová te mandó no eres tú que va es Jehová él solamente quiere usarte como su instrumento segundo es aquí que llego yo de nuevo dice Moisés a los hijos de Israel le digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros había un problema con esto hermano cuando Moisés está escribiendo ese versículo está pensando en los dioses que habían en el pueblo que eran cientos y cientos de dioses y entonces cuando yo llegue allá y me presente cual de esos dioses yo le voy a decir que me ha mandado sabe que le dijo Jehová tú no vas a usar ninguno de ellos tú le dirás yo soy me envió y tú sabes lo que quiere decir en el original yo soy yo soy quiere decir el que era antes el que es ahora y el que será para siempre me ha enviado los dioses habitan en el tiempo que se llama el cronos pero Dios habita en la sucesión de los tiempos que se llama la eternidad wow entonces Dios le está diciendo el Dios eterno no estos chimichurri como decimos nosotros aquí en la república dominicana no estos chimichurri ellos fueron los que lo esclavizaron a ustedes y por causa de ellos ustedes son esclavos el Dios grande el Dios que habita en la eternidad se llama Jehová y el le dijo yo soy me ha enviado así que comienza a investigar y comienza a votar de ti hermano tantas excusas tantas cosas que muchas veces ponemos para no hacer la voluntad del Señor recuérdate tu llamado no depende del pastor tu llamado no depende del superintendente tu llamado no depende del obispado tu llamado depende de Dios aleluya voy a decir alguna cosita rápido ya porque el tiempo se me fue compromiso del llamado primero cumplir con lo ordenado de Dios por Dios sea fácil o sea difícil a Eremia le tocó la difícil pero él fue ¿cuál te está tocando a ti? la fácil o la difícil te quiero decir no importa cuál te haya tocado lo que importa es quién es quien te ha llamado no voy a pararme porque el tiempo se me fue cerrado segundo enfrentar nuestra situación es un deber que tenemos que hacer cuando cuando Jehová llamó a Moisés a quien él había huido antes por temor a que lo matara ahora Jehová lo manda y le dice tú vas a estar frente a él porque yo voy a estar contigo yo voy a estar contigo yo voy a estar contigo aleluya yo voy a estar contigo yo voy a estar contigo es la promesa de Dios no importa cuál haya sido el llamado que Dios te haya hecho sea fácil o sea difícil la promesa de Dios es yo voy a estar contigo por último nosotros estamos llamados para darle respuesta al pueblo con respecto de sus necesidades cuando Roboán el hijo de San Juan a la muerte él fue donde los ancianos y le dijo tu papá ha hecho una cosa tremenda estos impuestos no hay que lo aguanten los impuestos están por las altas nubes y la gente llora porque están siendo maltratados en el cobro de los impuestos bájale el impuesto a la gente y te va a hacer popular en todo no, no le hagas caso a esa gente desfasada esa gente está loco sube de los impuestos hasta que le llegue al cuello ¿sabe qué? pero Roboán portó el consejo de los jóvenes le puso los impuestos hasta que llegaban al cuello ¿sabe cuánto resulta? cuando se le fueron 11 ¿qué te está diciendo Satanás en este momento para que tu ministerio sea justificado ¿qué te está diciendo cuál es el consejo de Satanás para que tu ministerio no eche para adelante para que tú no puedas accionar como líder en tu iglesia para que tú no puedas hacer cosas que Dios quiere que tú hagas en la comunidad donde él te ha puesto como sacerdote ¿qué te está diciendo Satanás para que tú no acciones? ahora Dios sigue diciendo a donde te mande irás y vas a decir lo que Dios te mande como siempre estás en mi casa en este momento ¿cómo sientes que está tu liderazgo en este momento considera que tú mismo está en el tiempo de las esposas está en el tiempo de escuchar el consejo de los jóvenes ¿cómo está tu liderazgo ahora mismo? ¿cómo te está desenvolviendo? quiero llamarte básicamente por cada cosa que nos puso en el tiempo no va a venir 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 el que tenía cinco ganó otro cinco el que tenía ganó otro con él el que tenía lo enterró lo está multiplicando lo está enterrando sencillamente voy a culminar diciendo que es normal si se pierde vamos a marcar que tenía un perro que buena salán salán que salán era muy bueno y bueno le pusieron salán salán era un que creció grandísimo pero él lo llevó a la casa lo metió en una aula el perro creció mucho y solo podía dar vuelta gracias a la la casa podía dar vuelta a la aula solo daba vuelta mi hermano ese día un día se dio cuenta de que no tenía facilidad de lo que llevó y rompió las aulas y le anexó un pedazo bien grande cuando le anexó el pedazo bien grande un día yo llego allá a la casa de mi papá cuando veo el perro con una acción dando vuelta y corría y corría y se paraba y volvía para atrás y corría y corría y se paraba yo llamo a mi hermano y le digo hermano ¿qué le pasa al perro que da vuelta y vuelta y vuelta y se para en el lugar donde estaba la división yo no sé cuando a lo mejor es que que él todavía cree que la división está presente hay muchos cristianos que están pensando que la división está presente hay muchos cristianos que no pueden accionar porque piensan que la división está presente dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta pero no echan un paso adelante iglesia Dios te hizo libre y si Dios te hizo libre tiene que actuar como libre tiene que moverte como libre entonces es tiempo de levantarse y usar esa libertad para que otros también sean libres con la libertad con la cual Cristo nos hizo libres recuérdate el llamado que Dios nos ha hecho nos ha comprometido con él nosotros tenemos que responder a ese llamado Dios te bendiga y nos ama